¡What's up guys! Bienvenidos a un nuevo video Seguimos con los Future Stars, filtraciones y un SBC que puede romper el mercado Pero bueno, vámonos por partes como dice el descuartizador A ver, el día de hoy salió, por cierto, una ficha Ya saben que bueno, siempre, ahorita estamos con el tema de las fichas de Future Stars Hasta el momento que estoy grabando el video Hoy llevamos 13 fichas en total para que sigan la cuenta Y no se les olvide, el día de hoy salió esta Que da un sobre de pack de jugadores de oro Y también salió, bueno, un SBC que ya lo habíamos visto en videos pasados Que es el señor Brahim Díaz Es player pick, ya sea de extremo o MSO Está un poco cariñoso, la verdad, está un poco cariñoso 84, 85 y 87 Y además chicos, que pide un Future Stars Y por eso vámonos a Foodbin Recuerden que Foodbin es una muy buena página para saber que opina la gente Además de ver precios y de mercado Nos da una intuición de hacia donde va un poco el mercado Y la gente que elige El MSO al parecer es el más popular Casi 2300 likes y 261 dislikes Y el extremo tiene muy poco like, ni siquiera llega a 1000 Y tiene mucho dislike Eso me deja entender que Brahim Díaz, la gente va a usar el MSO Ustedes díganme si se lo van a hacer O no Y además, cuál van a elegir Estamos viendo que está bastante cariñoso Vale 300 mil monedas Así que barato no es Tiene buenas stats Sobre todo el MSO creo que es la mejor opción Con 5 de pierna mala Ay, está algo cariñoso Sobre todo teniendo en cuenta que la serie ya no es muy cara Y pues bueno Aquí hubo una afectación con el mercado Porque pidieron una carta Future Star A ver, como consejo Antes de entrar de lleno al tema de los Future Stars Si ustedes se van a hacer a Díaz Y creen que Oye Klaus, que no tengo ningún Future Star Pues bueno Haciendo a Chaloba Obviamente tienes que primero Hacer todos los objetivos con la 83 U 85, ¿no? No me vayan a entregar a Chaloba 85 Si me han completado Los objetivos de esa carta Pero por ejemplo Pues tienes una media 83 Gratis de Future Stars Por si ustedes no quieren gastar monedas Y se van a hacer a Brahim Díaz Pero eso tuvo repercusiones con el mercado Se había filtrado horas antes Que era posible que Sacaran un SBC Que pidiera Future Star Y pues bueno, por ejemplo Botman El día de hoy Antes de contenido Se ubicaba en casi descarte 11.000 monedas Salió el SBC Y subió a 20.000 monedas Y como es lógico Bajó otra vez Y eso le pasó a otras cartas también Por ejemplo A Gapcom Que es una media más alta Pero Botman tiene mejores links Que se encontraba también antes del SBC A 14K Subió a 21 en Xbox Suben bastante en Xbox El tema de Xbox es como hay poca gente Hay un poco de demanda con ciertas cartas Que son algo raras Y suben bastante de precio Clau ¿Recomiendas invertir alguna de estas cartas? A ver Solamente compraría Future Star Que estén al precio de medias Si Gapco es la media 86 más barata O sea que está a 14-15 No pasa nada Gonzalo Ramos Está a 23 Pues trataré de comprarlo Al precio casi de inmóvil Que es la media más barata 87 porque tiene su riesgo No creo que vaya a suceder Como Signature Signing Que se acuerdan que Esas cartas SS Volaron O sea Pasaron de costar 20K A ponerse casi a lo doble O a lo triple Son diferentes Porque salió Benzema Gerson Martins La carta que daban de Baku Eran creo que 15 partidos Era muy laborioso Y la gente prefería Comprar una carta Vean Llegó hasta 80 mil Este bastardo No creo que vaya a suceder lo mismo Si creo que si sale un SBC Future Star interesante Puede hacer que suba un poquito Cuando salga luego Pero no creo que explote Como este tipo de cartas Porque les digo Está Chalobá Y además pues bueno También se viene El equipo 2 Y los SBCs A priori Tampoco van a tener Tanta demanda Como Benzema Flashback O Gerson Martins En su momento Hablando de links De Brahim Díaz También hablamos En anteriores videos 60% dice que no le gusta El 40% que sí Ustedes vean streams En Twitter Opiniones También de gente Y vean Si es una carta Que mucha gente Se lo va a hacer Probablemente la siguiente semana Vayan a subir los links O conforme pasen los días Sin terminar el FUT Champions Puede ser que suban Los posibles links De Brahim Díaz Y pues bueno Hablemos un poco De filtraciones Y bueno aquí Lindy Sain Hizo un resumen De todo lo que se filtró Chicos A ver De tema de Calvert Levin También lo vimos En anteriores videos No se sabe todavía La fecha Haji Este es nuevo El hijo del icono Haji Que también va a salir El icono Prime Drogba Mejor escúpeme Para que sacas un Drogba Quien lo quiere Butragueño Que ya también Se había filtrado De hace tiempo Y no ha salido El señor Butra Pero dicen que va a ser De los primeros Porque al parecer Retrasaron su salida De SBC Tomiyasu Que todavía no sale El bastardo de Tomiyasu Que ya salga Se había filtrado Que salía el viernes Sábado Pero sigue sin salir Creo que es Creo que es de los primeros Que tiene que salir Ya de los filtrados Porque se ha hablado Desde hace como 3-4 días También Zidane Baby El único que vale la pena Yo creo que hablar un poco De él Es Zidane Baby Que por cierto Ve el flashback También Pues ya lo vimos En el anterior video Zidane Baby A ver No es mala carta No me la haría Hay una cantidad Lo que son centrales Y mediocampistas Este año Hay para regalar Tanto en SBC Como en el mercado Si es un poco mejor En tema de ritmo Y en tema de pase Con el mediano Zidane siempre le ha costado La movilidad Yo no me la haría Está carísimo Quieren un mediocampista Fofana O les digo Hay una cantidad De mediocampistas Cancelo DMC Entonces Zidane Abraham No me llama nada La atención Pero está filtrado Y ahora Hablemos de una carta Que puede romper El mercado Un SBC Que se me hace Que todavía Es muy temprano Pero bueno Ya se la saben Tenemos Exclusiva Tenemos exclusiva A ver Se hablan Y esto también lo filtró Food Sheriff De Ronaldo Nazario Medio Hermano Se viene Ronaldo Nazario Medio El gordo Cuando va a salir Todavía no se sabe Les digo Todas las filtraciones Que vimos nuevas De los iconos Y de Haji Y eso Todavía no se sabe Normalmente se filtra Unas dos Tres horas Antes de contenido El día que vaya a salir Sobre todo Ahí en Twitter Lo ponen Igual Síganme en Twitter O en Discord Y ahí les Estaré avisando Y pues solamente Tuvo una repercusión Cuando se entró Ronaldo Nazario Van a ver ahorita La gráfica Que se cayó a pedazos Nazario valía A 6.1 En Playstation Y bajó A 5.3 Ya rebotó Un poquito O sea Estamos hablando Que bajó Cerca de un millón De monedas Con una Simple filtración En Xbox Estaba 4.5 Y bajó A 4.1 A ver Todavía no se sabe Cuando vaya a salir ¿Cuánto le calculo? Pues tiene que haber Acuérdense Un precio Idéntico En Playstation Y en Xbox Y aquí hay dos Dos escenarios Porque también Pues bueno Con esta salida Más bien Con esta filtración El mismo Ronaldo Totti Bajó de precio Por el tema De Pánica Ahorita está a 6 millones Pero vamos a ver La gráfica ¿Cuánto estaba El Bichardo? El Bichardo estaba A 6.4 Bajó a 6 millones Y ya rebotó A 6.2 Y otra vez Volvió a bajar Mbappé también Tanto el Headliner Y el Totti Sobre todo Creo que Vamos a ver Cuál bajó Un poco más Que bueno Mbappé puede subir Si ganan 4 partidos Los del Paris Saint-Germain 4.6 Llegó a 4.3 Vamos a ver El Totti Yo creo que ese Va a ser el más afectado Más que el Headliner Estaba a 6.6 Y ahorita está A 6.2 Entonces A ver ¿Qué repercusiones Tiene Ronaldo Nazario Si es que sale Depende mucho Del precio Primero ¿Cuándo sale? Y depende mucho Del precio A ver Si vale por ahí De 5 millones 4.5 El tema es que Está muy dispar Estamos hablando Que la disparidad En Xbox y Play Es prácticamente De 1.5 millones Y el SBC No tiene que estar Lo mismo En Xbox y en Playstation No puedo decir En Xbox pido menos Y en Playstation pido menos Entonces Si vale por ejemplo 4.5 4.7 Si creo Que a mediano plazo Cartas como Ronaldo Y Mbappé Van a bajar Si el SBC Está a buen precio Cartas como Ronaldo Totti Como Mbappé Headliner Como Mbappé Totti Todas esas cartas Top Delanteros Pues la gente va a empezar A hacerlo poco a poco Ahorita la gente Yo no compraría medias Si me preguntan Ahorita no compraría medias La gente no tiene monedas Para hacerse un asario Tendría que hacerlo Poco a poco Y también Hay que tomar en cuenta Por cuanto tiempo Va a estar Por ejemplo Neymar también puede Haberse afectado Un Cantona Ausebio Porque mas delanteros Carlos No hay Mbappé Probablemente un poco La gente no tiene monedas No tiene medias Entonces Aunque salga Ronaldo Mañana A 4.5 millones No se lo va a poder hacer Porque no tiene medias Y no tiene monedas Los Totti Ahora si que Absorbieron Todas las monedas De los clubes Incluso el mio Y pues bueno El tema de medias Yo no compraría Yo creo que la gente Si sale Se lo hará poco a poco Y las medias Poco a poco Empezarán a subir Igual no sabemos Cuando va a salir Si en esta semana O la que sigue Pero el tema De Nazario es ese Si está muy muy caro Pues bueno Ronaldo y Mbappé Tendrán que rebotar Un poco Los días siguientes De que sale Nazario Pero si a mediano plazo Esas cartas Creo que van a bajar Creo que la gente Si puede decir Sabes que Cada semana voy a hacer Dos o tres plantillas De Nazario Y en un mes Que llega al club Vamos a lo mismo Vamos a checar También cuánto dura Si dura un mes Si dura dos meses Un mes Creo que es muy poco tiempo Recuerden que los iconos No están para siempre Digamos aquí Maldini le quedan Veinte días Y así pasa Con otros iconos Como Figo O Dalglish El tema es el precio Igual chicos Si yo sé más novedades Les estaré informando Pero ya les di el escenario Dependiendo si sale a buen precio O si está muy caro Ya hablamos como Ya es costumbre Del mercado Les digo A ver De filtración de SBC Se rumora fuerte Que pueda volver a salir El player pick de 84 Más O algo que pida IFS O sea Ya van varios días Que diferentes fuentes Ahí de Twitter Que tienen filtraciones Dicen chicos A ver Probablemente se venga algo Que pida IFS Así que acuérdense Los IFS Club stock 11k o menos A descarte No hay riesgo Ahora Que creo que va a pasar Con el mercado Pues bueno Lo de Nazario Ya tuvo implicaciones Con los delanteros Yo trataré de fijarme Links con Chalova Estamos diciendo Que la gente Está eligiendo El MCD No el central Acuérdense Food Bean Es una gran referencia Para saber Que está buscando la gente Que es lo que quiere la gente Y muchos temas más Creo que entre sábado Y domingo Si quieren comprar Alguna carta Fuera de sobres Hacer flip Con alguna carta Fuera de sobres Creo que es buen momento Los Future Star Si quieren tradear Con ellos Entre sábado Y domingo Se pueden tradear Pero sé que muchos De ustedes Lo quieren para su equipo Así que todavía No me parece Que sea momento Para comprar Los Future Star Creo que dentro De la semana Por ahí no sé Lunes, martes Depende del contenido Que salga Puede ser buen momento Para fichar Algún Future Star Si es una carta Que sale mucho Ponerlo Damsgar O el mismo Que te gusta Trincao Espérense hasta el jueves Pero si es una carta rara Por ejemplo Muchos nos preguntan De Mateos Cuña Tranquilos Creo que en la semana Todavía se va a poder comprar Si quieren Alguna carta Mención honorífica Les digo Espérense ahorita El sábado El sábado Cuando la gente Deje de jugar Fútbol Champions Busquen un bajón Busquen un bajón Vayan monitoreando Esa carta Si quieren a Rudiger Quieren a Kiesa O a Kondé Kondé tendrá cuidado Por los centrales Franceses Vayan monitoreando Entre sábado Domingo Si encuentran Un punto bajo Jalen del gatillo Todo esto Es a excepción De que no salga nada El domingo O el lunes Algo que pueda romper El mercado Una bolsa de basura Un icono Si no tenemos nada De eso Y solamente salen SBC de icono individual O sea Que salga Haji Butragueño O salga un SBC de Fichero Star Pues no debe de tener Gran implicación Con el mercado Yo me fijaría Por ejemplo Se supone que va a salir Calvert-Levin Y va a salir Y está Chaloban Entonces Ingleses de la Premier Creo que Si buscan Algunos que sean Meta fuera de sobres Pueden subir Obviamente que no sean Competencia Que no sean delanteros Ni MCs Porque Ahí ya tienen A Calvert-Levin Y a Chaloban Entonces Por ejemplo Un link inglés De la Premier Matas a dos pájaros De un tiro Le da link a Chaloban Y también le da link A Calvert-Levin Puntos bajos Los últimos De martes Sábado A domingo También Algo que se me olvidó Decir chicos Y que esto es muy importante Es que también tenemos Otra exclusiva Y es Ferran Torres Que bueno FUTGOS y ahí Team B Soccer Dijo que se viene Ferran Torres Pero con el equipo Dos Equipo dos Va a salir en SBC Yo creo que va a salir Hasta la próxima semana A ver si lo sacan Un poco antes Un día antes Pero bueno Aquí está Ferran Torres Y por eso les diría Que mucho cuidado Si quieren comprar Bandas derechas Extremos derechos Porque si se viene Bale Y luego Ferran Torres Dos extremos derechos Salen a buen precio Pues bueno Los medios derechos Pueden bajar de precio Porque serán competencia De Gareth Bale Y Ferran Torres Si es que los SBCs Están a buen precio Entonces por ejemplo Pueden pensar un poco A futuro de Ok Se viene Ferran Se viene Esta Brahim Posibles links También Aunque les digo Ferran el tema es Que es hasta la próxima semana Gareth Bale Ya lo habíamos mencionado Que tiene muy pocos links Lo veo más Valverde y Modric Si lo quieren para su equipo Y Fuera de ello Yo creo que Si no sale nada Tocho Nada interesante Un SBC así Muy grande De domingo Lunes El mercado tiene que estar A caro El lunes Entonces Algunas cartas Que quieran comprar Para su equipo O que ven que bajen Pues pueden comprar Les digo Todo depende De lo que pase Con el mercado Vamos a dejar Resolvido Hasta acá Igual mañana A ver que sale Veemos si subimos Video el domingo O el lunes Dependiendo del contenido Si hay movimiento En el mercado O si hay Más filtraciones Les recuerdo Que hacemos directos En Twitch Twitch.tv Abajo Está en la descripción Ahí luego analizamos Las filtraciones En el último momento Las ponemos ahí Dudas de traneo Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye